José Manuel Cabello. Felicidades por la victoria. Partías en el día de hoy con el liderato de la General, con el liderato de la categoría 140. Todas las respuestas se apuntaron a partir y me han faltado. Bueno, cuéntanos el final de la carrera. Bien, el físico ya rompió el director de la Provincia, que era la repetición de la General. Sale muy fuerte Alex, que ha hecho segundo de la General y el primero de élite. Hicimos un grupo de tres con Paco, que es el tercero de la General. Y fue a mitad de carrera aquí en el equipo y con el sanitario. Siempre sufriendo, porque iba la primera vez atrás. Pero bueno, pues habíamos conocido la carrera de la General anteriormente. Y lo significando en tercera era el sanitario de Venda. Por fortuna hemos tenido pasión divertida durante toda la carrera. En esa pantalla que teníamos ahí, que hemos visto pasar. Hemos visto pasar ahí por el pecho de la actual creación de arqueológicos. Que yo creo que ha sido ahí donde ha roto la carrera. No sé si ha sido ahí donde ha sentenciado el primero de la carrera. Es un poquito más alto. Ha sido ahí y veía que los compañeros en seguida sufrían un poquito. Pero también la verdad que como la carrera tiene muchas zonas llanas, en principio es una intensión en la que podrían venir en grupo, porque siempre entra a la base de la nacionalidad. Pero en ese momento se manda algo de oposición de pie, intenta abrir hueco o con fuertes normas de la invitación. Por último, la falta de dos pruebas ya para el final del circuito, pero ella finalmente con posibilidad de emitir el mayor de campeón por el 100. Bueno, todavía quedan las dos pruebas. Y aparte, al estarificando el OPEC de Andalucía de Maratón, que ahora mismo de la carrera, también un encuentro entre oposición. Tenemos que ir teniendo los dos circuitos. Y aparte de bien más afuera que se entiende el problema. Pero la verdad que la última de OPEC de Andalucía es el 7 de noviembre, y no sé si por qué me lo habrá, porque todos los fines de semana podré ir a la gestión de la última de día, que ahora no tuvimos nada. Bueno, de cualquier forma, tiene que ir a la suerte, y el placer de nuevo con la historia de OPEC. Muchas gracias, y el trabajo de la suerte ha estado a la organización, que es posible realizar que el parámetro, que sin ella no sería posible que realicemos el deporte de la OPEC. Bien, pues muchísimas gracias, José Manuel Cabrillo, 20 de noviembre, están diciendo que no hay mentirnos de la OPEC.